¡Suscríbete! 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 ¿Diabético? 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 ¿Pongo insulina? ¿Diabético? ¿Y es para vos a ver? Buena enfermedad De hecho, yo os mando un castigo Es un castigo No puedes comer, no puedes beber Es un castigo de Dios Ah, con pantalón Una por ella Y me ha bastado un matrimonio Es cierto que no estás equilibrado ¿No estás equilibrado? No, porque tengo la... Que no la sigo actual Como no muestra... No, 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 no No, 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 no No, 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 Hombre No, 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 no ¿Qué pasa? Emprenda Autofues ¿Por qué? ¡Lo hay Severino! ¡Estoy rotando! ¡¿Por qué? ¡Voyon! ¡Gracias! 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 ¡Está mi hija en casa! ¡Para que lo vea! ¡Para que lo vea! ¿Tú qué tal? ¿Quién? No, ella ha preguntado por mí Yo quiero preguntar por los chicos Ha pasado más de una cosa y no ha podido pasar a Francia Deja de joder por ti Sí Sí Ha pasado más de una novela y es rápido Hay gente que ha visitado al chat y me ha preguntado por el tipo ¿Ves que? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!